Tú no tienes nada que decir que a la durad Dijiste que ibas a llegar a las 10 de la noche Dije que a las 10 y llegué A las 6 de la mañana llegaste A las 3 Son las 6 de la mañana, mira el sol afuera Bueno, puede ser que eran las 4 Fui a pasarla a ver un rato ¡Ouchita Blacha! ¿Qué pasa, buchizapa? La gente dice que tú estás conmigo solo por interés La gente habla solo porque tiene boca Yo no estoy contigo por el interés ¿Sí, no? Por el capital ¡Ouchis! Tengo una fiesta hoy en la noche, ¿no? Y no quiero verme como una vieja cuarentona Pasada de moda ¿Qué me recomienda? Que no vaya ¡Ouchis! ¡Tengo una fiesta hoy en el amor interior! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya no! ¡Ya, ya, 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 ya no! ¡Me duele! ¡Ya, no, no, no! ¡Ya, no, 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 ya, 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 no! ¡Ya, no! ¡Ya, no! Ya, no que se me duele Ya, tiro como piedra A ver, oye, mi chong Sumare, ya son las 9 Mi amor no viene, le habrá pasado algo Ya va a acabar San Valentín Sumare Hola, Nelson, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, negro? ¿Qué fue? ¿Qué haces por acá, weón? Estoy esperando a mi flaca, a la Nayelion Vamos a arreglar las cosas, nos vamos a reconciliar A la flaquita que te hizo chongo ese día porque te quitó la sandalia Pero a esa flaca yo le he visto que Estaba entrando en un telo con otro pato Ahí en la esquina, weón No, negro, no me digas eso, weón Acabo de comprar peluche, globo, weón Esta sería la cuarta vez que me lo hace, weón No me digas eso, negro, puta madre I'll tell you what I want, what I really, really want No, tell me what you want, what you really, really want I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna I wanna really, really, really wanna I see you, I see you, I Ah, no Yo por mis hijos, mato Yo también Mocca muerta Mentirosa Fingida Embustera A ver, Gregory ¿Con qué mató David a Goliat? Con una moto Seguro, Gregory Piensa No fue con una onda, Gregory Ah, pero tenía que decir la marca también Hoy día cacho Hoy día cacho Mucha huevada ya Baja, baja Todos los días Cansa también esa vaina Yo te voy a cachar Cinco días Con ché de tu madre ¿Te crees cachero? Conmigo chocas La Jenny La Kitty Y la Jenny KBR Pro Latin boy DJ Culí Suelta All right Me dicen la culi suelta Sigo a mi casa cuando salgo Sigo a mi casa cuando salgo Estamos aquí en primero a las 8 Esperando a Eric Ha llegado Mavi Las Huertas Espectacular Pero Eric Osores Ahí está Eric Osores Llegó Que mejor no hubiera venido Hola Anderson Soy la Yanita Quirman Un Correa de Salud Y le voy a decir Feliz día de San Valentín Espero que la pasen muy bonito Y espero que hagan el amor muy bien Ya saben Porque si no voy yo Como era Gualdir Medio así Agrandado Pasada larga Pasada larga Pasada larga Esa Pasada larga Esa Yo estaba limpiando su carro Yo estaba limpiando Ya, 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 sobrino Ahí nomás, ahí nomás Gracias Ahí nomás Gracias Gracias, o sea Tío ¿Mi propina? ¿Qué propina, sobrino? Tío, te he cuidado de tu carro Casi cuatro horas, tío Ya, Pete, déjame ver, déjame ver Uy, ahorita no tengo sencillos, sobrino Negro es mierda Muchísimas gracias Gracias Por nada Ahora soy una chica mala No hablo con nadie Nadie me habla No salgo con nadie Nada con nadie Estoy en modo avión Wuuu My last made me feel like I would never try again But when I saw you I felt something I never felt Come closer, I'll give you all my love If you treat me right, baby, I'll give you everything My last made me feel like I would never try again But when I saw you I felt Ok Sí, pues también Sí, pues también Sí, es cierto Ay, bueno Yo, I felt something I never felt Come closer, I'll give you Yo, hoy, aquí con mi amiga, cocinando, conversando Nos venimos vacilando y rapeando despacito Dime si esto no es mejor que armar vasitos Qué bien te veo, amiga mía Ya no sé, te notas tan sía Te digo una cosa y no es con maldad Así se te veía en la purita verdad Qué bien que denunciaste, querida Se te veía recontra aburrida Es idea mía O mejor lo hace y a pierodía No Mi vida es ahora más tranquila Ya no grito, ya estaba harta de tanto guerrerito Más bien, tú sigue en las redes cocinando Ya me habían dicho que me andabas copiando Sí, sí, sí No lo niego Qué bueno Cocinando yo te veo Pero la gente más recuerda A María Pía y Timoteo Eso es tu set y me gusta lo que veo Debes necesitar bueno tu salario O te sigue manteniendo tu marido el notario Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y terminó mi turno, don Cangreco Y solo quiero decir Que llegará el día En que logre ser alguien en la vida Y no tenga que volver a poner un pie En este maloliente Y graso ¿Qué no te das cuenta? Todos menos tú Saben que tienes una mujer joven Bella y ardiente Te juro que no es cierto mi amor Te juro que no es cierto Solo te tengo a ti Te estoy hablando de mi imbécil A los que me hablan Te amo Ay, qué bello, gracias Te amo Hace una encuesta De aquí, de Cuba Te amo